Tienes que ver esta peli. ¿Te imaginas descubrir que hay dos fantasmas acechando a los dos niños que están a tu cuidado? Te presento Suspense, una película británica del año 1961. Esta fue la primera adaptación al cine de la mítica novela de Henry James, que para mi gusto es la mejor adaptación, en la que está la grandiosa Deborah Kerr brillando con luz propia en una película que para mí no sólo está adelantada a su tiempo, sino que me ha llegado a dar más miedo que otras películas mucho más modernas. ¿La has visto ya? Dime qué te ha parecido en la caja de comentarios. El buen cine está donde menos te lo esperas.